Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo aquí en YouTube. Encantado de tenerte por aquí. Hoy vamos a charlar sobre cuál es la diferencia, si la hay, entre storytelling y copywriting, que es una de las dudas más habituales que suelo encontrarme. Así que nada, vamos con la intro y comenzamos. Vale, ya estamos por aquí. Vamos a empezar definiendo qué es el storytelling para ponernos un poco en situación, porque veo que muchas veces hay dudas, hay preguntas, hay cuestiones que se quedan sin resolver y simplemente yo creo que viéndolas bien, podemos hacer las cosas de una manera diferente. El storytelling es el arte de contar historias. Si buscas cualquier definición, te lo van a describir así. Y de hecho, tiene todo el sentido del mundo, porque storytelling no es solo lo que se hace aquí, que estamos intentando vender con palabras, sino es lo que se hace en un guión de televisión, es lo que se hace en una novela, es lo que se hace en una película, en el cine. Es contar historias. Y como esto es algo artístico, creativo, llámalo como quieras, pues le ponemos el apelativo de arte antes para que de esa manera podamos identificarlo. Sin embargo, yo no estoy 100% de acuerdo con esta acepción, porque creo que entender el storytelling en el mundo de los negocios simplemente como el arte de contar historias, se queda corto para lo que realmente es. Hay que buscarle un punto más. Y eso sería el arte de contar historias, pero con un propósito. Cuando vamos a contar una historia, no lo hacemos simplemente para entretener, para gustar, para que disfruten, que también, sino que lo hacemos para lograr una acción por parte de la persona que lo está viendo. Y este criterio, que parece una tontería, es realmente la diferencia entre un storytelling empresarial, llámalo así, bien aplicado, y un storytelling que simplemente busca entretener. Cada uno tiene su función en un determinado momento, pero aquí donde estamos tú y yo, el objetivo tiene que ser escribir para vender. Y para ello, el storytelling tiene que despertar una acción por parte de la persona. Vale, entonces, una de las grandes preguntas que se suele haber es si storytelling y copywriting es lo mismo. Para muchas personas sí, para otras personas no. A mí me gusta, he ido cambiando mucho de opinión realmente sobre esto a lo largo de los últimos años. Y antes, hace tiempo, cuando empezaba en el mundo del copy, lo veía como algo completamente diferente. Pensaba en el copy simplemente como esos actos más de estructuras directas de para vender, pam, pam, pam. Y el storytelling lo veía como una diversificación, como algo diferente. De hecho, hoy en día puedes buscar perfectamente profesionales que te dicen que están especializados en uno o en otro. Sin embargo, en mi caso, con el paso del tiempo, cada vez lo veo como dos caras de la misma moneda. Con el hecho de que el copywriting es escritura para vender y el storytelling es contar historias para vender. En ambos casos hay palabras y tiene mucho sentido que vayan juntos. Si es que al final, en el copy puro y duro, utilizamos herramientas como casos de éxito, como testimonios, como romper objeciones con algunas personas que lo han logrado ya. Y precisamente eso es storytelling puro y duro. Por lo tanto, van de la mano, van juntos. Y si no es lo mismo, no aceptas que sean lo mismo, por lo menos son primos hermanos. De eso estamos segurísimos. Entonces, para contar una historia, si lo que quieras hacer, tienes que pensar, o yo te animo a pensar, sobre todo, en las grandes producciones que hay en Hollywood. ¿Por qué? Porque la realidad es que en muchas ocasiones estas producciones lo que están haciendo es seguir un patrón muy marcado, que es el famoso viaje del héroe del que seguro que has oído hablar muchas veces. El viaje del héroe no deja de ser una determinada estructura que se sigue constantemente y que tiene un objetivo muy concreto. Lograr que una persona se vaya enganchando con la historia. Y para ello, es una estructura que se ha utilizado tanto en películas, como en cuentos de la Biblia, como en grandes novelas hoy en día. Por lo tanto, hay vídeos de eso en el canal, te animo a que los vayas a buscar, porque ahí te lo explico con mucho más pelos y señales. Pero sobre todo, fíjate, identifique estructuras y replícalas en tus copies, que te van a funcionar muy bien. Luego, has visto, cuentan sus historias, siguen el mismo patrón que es el viaje del héroe. Que bueno, aquí te hago una pequeña aproximación, básicamente es que la mayoría de las historias siguen esta estructura, ¿vale? Que es Mundo Ordinario, que es el Luke... Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Y vamos a hacerlo, si quieres, con algún caso famoso, alguna historia. Luke Skywalker está en su casa, en A-Twin, nunca me acuerdo del nombre, ¿vale? Ahí con sus tíos, tú estás haciendo cosas de adolescente en Star Wars, ¿no? Entonces, de pronto, recibe la llamada a la aventura. ¿Qué es la rellamada a la aventura? Es el padre que le pide que le lleve un determinado coso al señor ese que vive en las montañas, ¿vale? En principio, Luke no quiere ir, tal, bla, 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 pero al final va. Eso es cuando se encuentra con el mentor, ¿vale? Ese mentor que de alguna manera le dice, oye, Luke, que en realidad no eres un pringao como estás aquí, sino que eres el hijo de Skywalker y que tienes todo lo que tienes que hacer para salvar esta galaxia y vencer a Darth Vader. Y otros, bueno, no, yo para esto no me veo mucho, ¿no? Así que me voy. ¿Qué pasa? Cuando vuelve, se encuentra con que sus tíos han muerto, han sido asesinados y que ahí ya no tiene nada que hacer. Por lo tanto, solo tiene una alternativa, cruzar el umbral. ¿Qué significa cruzar el umbral? Implica que cuando hagas eso ya no hay posibilidad de volver atrás. Automáticamente ya te encuentras en una situación en la que el pasado está muerto, por decirlo así, y a partir de ahora solo tienes esa vida que estás empezando a construir. A partir de ahí empiezan partes bastante más típicas. Pruebas que vas superando, encuentras aliados como Obi-Wan o como Yoda o como cualquier otro aliado que tiene y te encuentras tus primeros enemigos a los que hay que derrotar. Tienes un acercamiento con el rival que normalmente acaba en derrota. Es muy habitual que la primera vez que alguien se enfrente a su objetivo fracase. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir renacer sobre sus cenizas y volver a enfrentarse a ello habiendo aprendido la lección. Tenemos la gran prueba que es el momento en el que vence a Darth Vader y ya yo soy tu padre y toda esta historia que conocemos. Perdón, borraré esto. Luego tenemos la recompensa que es básicamente el momento en el que ganas algo y con esa recompensa lo que has hecho es que eres alguien distinto. Vuelves a casa y a volver a casa te das cuenta de que no eres la misma persona de siempre. Entonces no encajas. Y tienes algo con lo que puedes volver a empezar a cambiar el mundo. Es muy sencillo, lo vas a poder ver en un montón de películas y simplemente que le eches un vistazo. Luego, ¿por qué el protagonista siempre es un pringao? Esto es muy importante. El protagonista de todas las historias comienza siendo un pringaete porque es necesario para que la persona se siente identificada. Nosotros normalmente en nuestra vida somos unos pringao, no hacemos grandes hazañas, no cambiamos el mundo, no transformamos la realidad. Ojalá sí, pero la vida es como es. Entonces que sepas que el hecho de que el protagonista sea un pringao sirve para que la persona se siente identificada. Con esto lo que te quiero contar es que siempre al protagonista de tus historias tienes que hacer que encaje con el perfil de cliente potencial al que vas. Para que cuando lo vea diga, si es que yo soy igual, tiene todo de mí. ¿Vale? Seguimos. Por eso, vulnerabilidad para sentirnos identificados. Por ejemplo, en el caso de la peli esta de Will Smith, que al menos en busca de la felicidad, ¿no? Bueno, iba a decir en busca del Valle Encantado, el tío es un pringao, no tiene dinero, no tiene tal, le va a dar en la vida, pero luego se rehace y consigue todo lo que se propone, ¿no? Pues apela a nosotros a ser un pringao. En el caso de Harry Potter lo mismo y en este caso de Estrella Damm lo que hace básicamente es ponerte en tu verano ideal, que es lo que tú quieres soñar, lo que quieres vivir para que te sientas identificado. ¿Vale? Coca-Cola con la felicidad o este anuncio que va sobre Pokémon, que era un anuncio que hicieron en la Super Bowl en la que básicamente ponían a un niño que iba creciendo y la gente que sigue jugando, pues muchas veces es esa progresión que ha hecho con la saga. Entonces, importante, convierta al cliente en el héroe de tu historia, convierte al villano en el problema, perdón, al problema en el villano que tiene que luchar y cerciérate que tu producto o su servicio es la espada, es decir, aquello que le permite luchar contra estos. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo, que lo hayas disfrutado y te haya gustado, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!